Snipeando en su... Cuidado ¿Tengo uno? Bueno ¿Tengo uno? Ya lo viste El 10 se fue Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba Está nada, a la derecha está nada No tiene escudo, ya tiene escudo obviamente ¿Te lo chingas? Ya está nada, ya está nada Está nada, está nada Torre anívalo Siguen mi... Bueno Tengo A ese pulso, nada más con hacerle... Disparar mientras agachas ya se gana Super buen ese El cazador... Tiene enfrente está WIC Tengo uno, el de la derecha está WIC Tu cero, ahí tienes otro Vete cero, vete 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 No veo, no veo Voy contigo cero No we... Ah... Ya pensé... Ah, si sabes que le dejé Si, ya lo levanto Si, ya lo levanto No sé como te bajo a ti, la verdad No sé cómo te bajo a ti, la verdad A mí... Yo, este... Le dispara a dos Le dispara a dos Dejé a dos WIC ¿Usted es Slector? Ya remataste tú a uno Y el otro se escapó No, traigo este... Zuros y escopeta Mami no lo tiene ¿Lo tengo? Es el bueno, es el bueno Es el bueno, es el bueno Bueno Está a la derecha La derecha, derecha La derecha, derecha Está arriba, cero Está arriba, cero Ya no tengo vación, buena Buena Hay números grandes, pero me voy cambiando la armadura Súbete, cero, cero, cero Titano, nada, titano, nada No sé qué roca se hace, pendejo No sé qué roca se hace, pendejo Voy de ahí porque tiene rocket Es... What the fuck Te muriste abajo, te muriste abajo, te muriste abajo Te muriste abajo, ¿verdad? Si, güey, tengo el cazador aquí Güey, ¿cómo me mató? Güey ¿Cómo me mató? Y esa te mata No mames, pinche Nate se cagó, güey Ah, vienen justo, te digo que se vio cómo me bajó Pinche Nate es falsa Si llegan atrás, güey Atrás, atrás, atrás Ahí nos llega atrás, güey Lo tengo Bueno, ¿dónde estás ahí? Regresate, regresate, regresate Ese güey es de super Ok Ah, bueno, ya, pushean Ok Está, supreso Supreso, bueno Supreso Está ahí atrás de ese pilar Tres copetas, tres copetas No mames ¿Qué vas a colar? ¿Qué vas a colar? ¿Qué vas a colar? Sí, güey Esa pendejo Ya, güey, en números grandes Dale Ah, caí una arma Lo dejé una nada Lo dejé una nada ¿Sí? Bueno Ya se ha gastado la super Ya se la acabo, ya se la acabo, ya se la acabo Ya se la acabo, ya se la acabo Está arriba, está arriba Sigue arriba, me levantas, me levantas, me levantas Está nada, güey Está nada, güey Dale, dale Dale Yo lo puche a la izquierda Güey, no No mames Justamente cuando me prendí, güey Justamente cuando me prendí, güey Justamente cuando me prendí, güey Bueno, le piqué los botones, pero... No, no, no salió, güey Puta, güey No mames Sí Ah, güey, ¿tú ya habías usado tu super? Güey, ¿tú ya habías usado tu super? Nunca me di cuenta No Sí, le piqué los botones, pero... La usó, la veo Me mató, como... No sé, como... Casi un segundo antes de que me prendí ¿Te la quitó? No, no, no O sea, le piqué los botones, pero no hizo la animación de que me prendí Dale Sí, números grandes Bueno, ya voy a jugar la normal otra vez Mejor la voy a aventar, güey No me voy a aventar, güey Vamos con cero, vamos con cero Dale, güey Apóyalo Buen trade Voy a poner cúpula En su luz Y lo reanimo Va, va, va Aquí aunque entre, güey Aquí aunque entre No hay pero... Sniper a la izquierda, güey Sniper a la izquierda, güey Está super eso, está super eso ¿Ya lo tengo? Buena, güey Buena, güey Sigue Pues me fue... regular, pero... Nos partimos Aro... Aro acá, pues es cierto Dicen, pames, no pujes Tengo que... Ver cómo... Con qué armas jugar este mapa, la verdad Son... Yo sí me acomode muy bien con... Mountain, güey Las flechas me gustan O sea, bueno, pero... No, no las super en sí, pero... Te digo, el resto de... Hacerse invisible y el... El rec... Ah, güey, güey Son 200 baros Todos digan, son 200 baros 200 baros 200 baros 200 baros Un juego No, no hasta el... No, no ha salido No, no... No hay...